Se acerca uno de los periodos de vacaciones más importantes de todo el año. Por supuesto que les hablo de Semana Santa y muchos se preguntan que estará reabierto, a dónde se podrá viajar, a dónde definitivamente no. Así que aquí vamos con un recuento. Para quienes no me conocen, mi nombre es Liz y me dedico, además de traerles información práctica para sus viajes, también noticias que les sirvan para tomar mejores decisiones en el plan de sus viajes. Y el día de hoy, ya les adelantaba, hablaremos de Semana Santa, que para quienes no lo sepan, los días festivos serán del 28 de marzo al 3 de abril. Y ya si hablamos del periodo vacacional, por lo menos para estudiantes en México, hablamos del 28 de marzo al 12 de abril del 2021. Y si bien la información es muy cambiante, les podría adelantar que a un par de semanas, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo, uno de cada tres destinos en el mundo se encuentran todavía cerrados a los viajeros. Con lo cual, definitivamente, muchas alternativas no vamos a tener. Sin embargo, aquí les voy a llevar por un recuento de lugares que se podrían llegar a visitar y cuál es el estatus de los más importantes en el mundo, pero he organizado el video en dos partes. Iniciaré con cómo está el estatus para viajar en México y luego seguiré con distintas regiones del mundo. Para aquellos que me dicen que no están interesados en este país y que más bien quieren un panorama mundial, puedan irse hacia el minuto que está apareciendo en pantalla. Ya aclarado esto, comencemos por decir que México, como se los he dicho a lo largo de estos meses, nunca ha cerrado fronteras, no tiene plan de cerrarlos, ni siquiera en Semana Santa, y realmente acepta viajeros de todo el mundo sin ningún requisito. Y es que más allá de un cuestionario, la realidad es que viajar en México es muy fácil ya que no se solicitan ni ninguna clase de prueba de laboratorio ni tampoco cuarentenas. Es de esta forma que se ha convertido en uno de los lugares favoritos para viajar en el mundo en meses recientes y bueno, es que además tiene muchos atractivos y la mayoría ya los encontramos reabiertos en marzo, ya que consideremos que el país se encuentra en un semáforo sanitario donde todos los estados se encuentran en amarillo, verde y naranja. Es decir, no encontramos ningún estado en un riesgo máximo que sería el rojo y eso ha hecho que se relajen varias medidas y también que se reabran muchos lugares. Es de esta manera que a un par de semanas de que inicie Semana Santa podemos encontrar reabiertos lugares arqueológicos tan importantes como Chichen Itza y de Otihuacán. También importantes lugares dentro de la Ciudad de México ya han reabierto. Y es que a partir de hace un par de semanas comenzó una reapertura en la capital del país lo cual ha permitido que, por ejemplo, los principales museos nuevamente se encuentren reabiertos. El Museo de Antropología e Historia abre a partir de esta semana. También en días pasados se reabrieron lugares como la Casa Azul de Frida Kahlo y los Museos Sumaya o el Museo de Sera. También importantes exposiciones inmersivas como Dreams, la de Van Gogh o la de Monet y Los Impresionistas también están nuevamente disponibles en la capital del país. Y a esto también podríamos sumar sitios como el Bosque de Chapultepec que si bien comprende varios recintos y no todos están reabiertos, de hecho, el famoso Castillo de Chapultepec permanece cerrado, ya en sí el bosque se puede comenzar a visitar. Centros comerciales, tiendas y restaurantes también ya se les permite operar y también la Basílica de Guadalupe si se puede visitar. Este sería básicamente el estatus de la Ciudad de México y sus atractivos más importantes porque me habían pedido que les hiciera un recuento de cómo iba esta reapertura en la ciudad que, como les digo, puede cambiar ya que semana con semana se actualiza, pero de momento es lo que encontramos y lo que se esperaría para Semana Santa. Sigo con otros destinos muy famosos y es que también, por ejemplo, los parques Escaret en la zona de Quintana Roo también están reabiertos. De hecho, ya les he traído videos, yo los he estado visitando durante la pandemia ya en algunas ocasiones, así que ya cuento con videos completos para los que quieran conocer los distintos protocolos. Y lo mismo ocurre con otros destinos muy importantes, tanto de playa como también en el centro del país de los cuales ya les he estado trayendo videos en esta nueva normalidad para que tengan la información de cómo podría hacer su visita durante Semana Santa. Ahora, si hablamos de México, no podemos pasar por alto todo el tema de las playas y aquí, aunque en principio muchas van a estar abiertas porque ya actualmente se encuentran reabiertas, se ha dispuesto que para esos días se tomen medidas especiales y mayores restricciones. Es de esta manera que, por ejemplo, ya en Baja California Sur que abarcaría playas como la de Los Cabos ya se dijo que sí pueden abrir con horarios y aforos muy restringidos, pero ya será decisión de cada municipio decir si reabre o no. Y de esta manera ya algunos decidieron que por lo menos el fin de Semana Santa no se van a reabrir las playas para evitar multitudes y otros lo van a hacer de manera muy restringida. En otros estados, como en Guerrero, se anunció que sí se llevarán a cabo operativos, pero que no se esperan mayores cambios a cómo ha estado funcionando en los últimos meses las playas que sí se pueden visitar. En Puerto Vallarta y otros destinos de playa del estado de Jalisco, se avisó que también para los días festivos se cerrarán a las 5 de la tarde, pero sí va a ser posible que los visitantes ingresen. Y muchas de las restricciones que estamos encontrando, no solamente en este estado, sino en general, como pueden ver, tiene que ver con el aforo que se va a permitir, así como con los horarios y por supuesto que en muchos se va a evitar a toda costa que la gente llegue a acampar como se acostumbraba en otros años. Ahora sigo con el panorama en el continente americano y aquí básicamente la ONU ha clasificado a unos cuantos países como bastante restringidos y cerrados al turismo por cerca de 40 semanas y aquí encontramos a Canadá, a Argentina, a Venezuela y a Chile. Esto como les digo de acuerdo a esta clasificación porque si bien han tenido ciertas reaperturas, si bien permiten repatriaciones y cosas por el estilo, no realmente han reabierto nuevamente el turismo. Situación muy diferente a prácticamente el resto de países que con más o menos restricciones si permiten que los viajeros lleguen desde distintos puntos del mundo. Y bueno, esto no les diría que de todo el mundo porque ahí ya va a depender mucho. Ya sabemos que Gran Bretaña, Sudáfrica han sido países muy restringidos en últimas semanas, pero en principio están mucho más abiertos ya sea con cuarentenas o con pruebas PCR que ya te autorizan la entrada. Y como países realmente reabiertos en América, les comentaba el caso de México que no tiene mayores requisitos y también podríamos sumar a Costa Rica y a República Dominicana que no están solicitando ni cuarentenas ni pruebas PCR. Ya en el caso de países como Ecuador, como Colombia, bueno, ya ahí va a depender como les digo que hay ciertas restricciones, algunos requisitos, a veces sí prohíben la entrada a ciertos países y eso es lo que los hace colocarse como parcialmente reabiertos si bien en muchos casos desde la misma América sí se puede visitar. Y esta es la razón por la cual muchos me preguntaban que por qué en mi video anterior de reaperturas decía que Colombia estaba parcialmente cerrada y es justamente porque al prohibir aunque sea algún destino normalmente te cambian a ese estatus. En el continente americano sigo con el caso de Estados Unidos que si bien recibe a visitantes prácticamente de todo el continente sigue manteniendo restricciones. Y bueno, aquí ya saben que mientras no hayas estado 14 días previos en la lista de países que consideran de riesgo sí puedes ingresar a Estados Unidos y por lo tanto si buscas viajar desde países como Colombia, México, Perú sería posible en principio para Semana Santa. Los países en los cuales no pudiste haber estado para ingresar a Estados Unidos por lo menos 14 días previos a tu viaje son los que conforman el espacio Schengen en Europa así como China, Irán, Brasil, Reino Unido, Irlanda y Sudáfrica. Pero el resto de naciones sí podrían tomar vuelos hacia Estados Unidos incluso con visa de turista y con motivo de viaje de turismo porque de verdad que esta pregunta me llega mucho de si se puede viajar con esta visa y sí mientras lleves todos tus requisitos migratorios si se podría de manera aérea y también a estos habrá que sumar una prueba de antígenos o de PCR que ya se necesita presentar de hecho eso inició desde el mes de enero con lo cual sí es posible viajar a Estados Unidos pero aquí lo muy importante es que revisen a dónde van y es que no es la misma regulación para cada estado y es que 31 estados en este país no cuentan con mayores restricciones por lo cual con que cumplas con estas nacionales que les digo sería suficiente y aquí encontramos lugares muy turísticos como Florida o Nevada donde se encuentran Las Vegas pero ya en el caso de que quieras viajar a estados como Nueva York o California ahí el escenario cambia ya que sí hay que cumplir con ciertas cuarentenas y algunos requisitos distintos para quienes quieran profundizar en todo este tema les voy a dejar un enlace para que sepan cómo va todo el tema de las cuarentenas y por supuesto que quien quiera verificar el CDC sería la fuente oficial donde pueden ver los requisitos por cada uno de los estados sigo con el caso de Europa donde muchos tienen organizados viajes y realmente la semana santa prácticamente se está dando por pérdida y están mucho más enfocados en la reactivación hasta la época del verano y está no en todas las naciones así que difícilmente los países desde América podrán comenzar a ver viajes como los conocíamos pronto la reapertura está muy pensada en los países justamente que están en el mismo continente pero bueno enfocándonos en el caso de semana santa hay países como España donde incluso se está hablando de que no se permitan los viajes entre comunidades todavía no se logra un acuerdo se ha estado discutiendo varias ideas pero así de extremo es el caso de los viajes con lo cual podríamos ver que no hay muchas condiciones para visitar este país en semana santa incluso aunque tengas autorización de ingreso como ocurre con ciertas naciones europeas el mismo caso podemos ver en Bélgica donde incluso se ha extendido esa alerta de viajes no esenciales hasta prácticamente finales de abril así que abarca el periodo de semana santa y así podría seguir pero básicamente les podría decir que por lo menos en el espacio Schengen no se está buscando una reapertura a los países fuera de esta área en semana santa así que podríamos prácticamente irlo descartando al menos que nuestro viaje se considere esencial y bueno los países europeos que si están reabiertos son los que ya llevan varios meses y por lo tanto así se espera que continúe y aquí encontraremos a Bosnia y Herzegovina a Macedonia a Serbia y uno de los más turísticos Turquía que también se mantiene con viajes desde América en cuanto a la pregunta de cómo está el estatus de los viajes para semana santa en Asia prácticamente se los adelanté desde un inicio todo el continente se encuentra con muchas restricciones y países tan populares como India por ejemplo tienen aviso de que no aceptarán vuelos por lo menos hasta fin de este mes y así podríamos ir sumando a otros países que igual están reabiertos pero con condiciones mucho más enfocadas en viajeros de larga estancia como aquellos que van por estudios o motivos esenciales y no en sí en el turismo por los requisitos que nos van a solicitar y esa es la razón por la cual podríamos descartar de los viajes por lo menos para semana santa y desde América y en el caso de África se los adelanté desde el video de marzo es uno de los que vamos a encontrar más países reabiertos también con sus requisitos como pueden ser cuarentena o algunos test pero por ejemplo Egipto es uno de los países que sí continúa recibiendo viajeros aunque como les digo con algunos requisitos básicos sanitarios y bueno hasta aquí un poquito el panorama de cómo está todo este estatus para semana santa y muchos que ya tenían viajes comprados que hace un año pensaron que justamente en estas fechas ya sería viable viajar y que por lo tanto reprogramaron si ustedes están en ese caso y ya están por vencerse sus bonos recuerden ser pacientes en muchos casos las aerolíneas se están comunicando para decirles que como siguen cerrados los destinos les pueden dar una extensión de sus bonos así que sean pacientes con eso si faltan todavía meses vayan viendo cómo evoluciona la situación y si son para semana santa pues ya prácticamente hablamos de un par de semanas así que sí sería buen momento para comunicarse con las aerolíneas en caso de que sus viajes no sea posible realizarlos yo espero que esta información les haya sido muy útil busca orientarlos sobre cómo está el estatus de los viajes pero por supuesto que es bastante cambiante así que no dejen de estar revisando la información de embajadas de aerolíneas que son unas de las mejores fuentes para tener información oficial también la IATA cuenta con un buen mapa que te sirve para orientarte sobre cómo va el tema de las reaperturas y este también les puede ser útil pero siempre revisen de primera fuente y sobre su caso ya que dependiendo de tu motivo de viaje y nacionalidad todo puede cambiar completamente espero que esto les haya sido muy útil recuerden que mucha más información actualizaciones reaperturas las pueden encontrar en mi sitio web que es munducos.com y por supuesto en mis redes sociales que me encuentran como munducos en Facebook Twitter Instagram Pinterest y más recientemente en TikTok es correcto Corea del Sur no solicita visa a los mexicanos y tampoco lo hacen otros países como Japón Indonesia Filipinas Singapur y Malasia en el continente asiático y podríamos seguir sumando lugares como Hong Kong o Macao en China o Dubai en los Emiratos Árabes Unidos eso sí no olvides que necesitas seguir cumpliendo con el resto de requisitos migratorios como son un pasaporte con suficiente vigencia dinero para tu viaje alojamiento y por supuesto el vuelo de salida que demuestre que no te quieres quedar en el país de manera ilegal así que solamente queda ahorrar para las reaperturas después de la pandemia ¡Gracias! ¡Gracias!